Música Bienvenidos a un nuevo vídeo de Actualidad Rápida Tenemos última hora, gran noticia en Xbox Y sorprende que esta noticia venga de filtración de un insider Cuando el 99,9 de lo que estaba viniendo de esta gente Era absoluta mierda O sea, como sea, hay motivos para ilusionarse con Xbox Los videojuegos, el Game Pass Y este es uno que viene de la mano de estos dos Todo ello lo veremos en el último tema del vídeo En el tema estrella Y ahora vamos con Game Games La sección que se centra en los videojuegos aquí en el canal Yo quiero hablaros de la trilogía original de Marathon Que llega a Steam Y ya se puede jugar gratis al clásico de Bungie El primer Marathon está disponible Para sistemas modernos y con algunas mejoras gráficas Próximamente llegarán Marathon 2 Durandal Y Marathon Infinity Pues bien, la saga de Super Y digo Super porque es real Super nicho de Bungie De hecho, yo recuerdo que prácticamente no la conocía nadie Es cierto que cuando se hizo el anuncio del videojuego Que estaban desarrollando ahora en Marathon Digamos, el actual, ¿no? El que va a ser contemporáneo De repente salió de debajo de las piedras Un montón de gente que sí que lo había jugado Y sí que lo conocía Pero realmente, seamos sinceros Es una saga que se mantuvo en un territorio Muy, pero muy de nicho Pero lo importante es que se rescata Se trae a Steam Y ahora se va a poder disfrutar Seguimos con las news imprescindibles De las últimas horas Y seguimos con una cosa muy loca Que también ocurre en Steam La comunidad se ha despedido de Tango Con una review bombing inversa Es decir, en lugar de ponerle malas notas En plan de protesta Le han puesto súper buenas notas En plan también de protesta Pero en este caso protesta contra Microsoft ¿No? Me parece impresionante lo de esta comunidad De verdad, me parece impresionante A veces el tema de la review bombing Lo he podido ver incluso Como que no es el camino Pero esta review bombing inversa En esta situación, en este contexto Me parece espectacular Y he querido dejar este espacio Para quitarme el sombrero Tras la noticia del cierre de Tango Big Words High Fire Rush ha comenzado a recibir Una oleada de valoraciones positivas En la tienda de Valve Repito y reitero, impresionante Ahora sí que sí Vamos con el tema estrella Pues bien, después de la tormenta de mierda Que está viviendo Xbox y su comunidad Todo viene de estas noticias De estos cambios de políticas De estos rumbos que no vienen siendo fijos Evidentemente de los despidos De estudios que incomprensiblemente Se han cerrado como Tango Big Words ¿No? Enlazamos todo también con el tema de las Ken News Tenemos, sí, habéis oído bien Una filtración positiva Y esta viene de State of Decay 3 Jeff Gordon, ya sabéis Mucho protagonismo está teniendo este insider Yo siempre lo he tenido Como una fuente fiable independientemente De que últimamente esté dando la información De una manera un poco, vamos a decir Entre comillas, polémica para ganar clics Siempre ha traído información sólida Esto quiero que quede claro por lo menos Desde mi más humilde opinión Nos ha comentado en el podcast Xbox 2 Que el desarrollo del videojuego No solo va muy bien Sino que va súper bien Es más, dice que pinta espectacular Y esto es una excelente noticia Realmente emotivos Y lo he dicho en la introducción Y lo voy a repetir ahora Para ilusionarnos con dos cosas Dentro del ecosistema Xbox Yo creo, con los videojuegos Recordar, Hellblade 2 a la vuelta de la esquina Y con el Game Pass Que la propia Sarabon Reconfirmó de manera contundente En sus declaraciones Partiendo de esta base Este Dotecay es otro de esos videojuegos Que nos tiene que ilusionar Y nos tiene que ilusionar mucho Recordar que si queréis seguir Todos los videos del canal Suscribiros, dadle a la campanita Que Youtube a veces falla Y si todavía queréis apoyar más y más El trabajo de este humilde canal Podéis ser miembros por el precio mínimo Para formar parte de la familia Ultimate Con ello me despido Si os ha gustado Dar un grandísimo like Sigamos debatiendo Aquí abajo en los comentarios Y nos vemos en el siguiente video